Tenemos dos conferencistas invitados, uno de ellos es psicólogo, se llama Camilo Rueda C. Púlveda, él es el director de mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia como conferencista a nivel nacional, formador de formadores de la ONU, certificado también en el área de marketing y nos acompañará también Javier Darío Díaz Patiño, conferencista y recomendado por una de las empresas más importantes a nivel nacional como es Nutresa, entonces de verdad la calidad en los oradores o conferencistas es bastante alta y el precio para quienes deseen asistir, porque va muy dirigido al perfil comercial en todas las escalas jerárquicas, el precio para afiliados es de sólo 42.500 pesos masiva y para quienes no son afiliados a FENALCO que también pueden asistir, es de 85.000 pesos masiva. Los cupos son limitados, ya estamos precisamente en el cierre de cupos, el evento se va a llevar a cabo de 6 de la tarde a 10 de la noche, es certificado lógicamente y son sólo 4 horas, son sólo 4 horas de seminario, son 4 horas realmente muy efectivas, para que las aprovechen bastante, repito para quienes les gusta ese tipo de temas, están cordialmente invitados y todavía se pueden inscribir marcando el 724-5818, número telefónico de FENALCO Sur de Santander.